El día de hoy estaremos terminando de pintar esta casa Lo primero que hicimos fue preparar todo el material necesario incluyendo la pintura, la extrañadora y el papel y plástico para cubrir los muebles pisos esto es importante para evitar manchar o dañar cualquier objeto que se encuentre dentro de la casa luego empezamos con el pecho utilizando la extrañadora para aplicar la pintura de manera uniforme y rápida esta herramienta es muy útil ya que nos permite cubrir grandes superficies en poco tiempo recuerde utilizar mascarilla y gafas de protección al utilizar la extrañadora para evitar inhalar los vapores de la pintura una vez terminado con el techo nos enfocamos en las paredes aquí también utilizamos la extrañadora para lograr un acabado uniforme y es importante tener un buen control de la extrañadora para evitar manchar o dejar áreas sin pintar además tienes que tener cuidado en las esquinas y bordes para lograr la cobertura completa mientras pintamos nos aseguramos de cubrir iniciosamente los muebles pisos con el papel y plástico para protegerlos de cualquier aplicadura de pintura esto puede ser un poco tedioso pero es necesario para mantener todo en orden y evitar daños innecesarios después de finalizar con las paredes nos enfocamos en los detalles utilizando brochas y rodillas cubriendo las áreas más pequeñas y difíciles de alcanzar como los narcos de las puertas y ventanas así terminamos la pintura hay que no decir en la estada aquí está este pasillo bien ya lo pintamos el cilindro de este bañito también ya lo pintamos ahí está el cilindro de este cuartito también bien lo pintamos así nos quedó aquí el comandante ya empezó a limpiar todo ¿quedó comandante? si ¿cómo ves el cilindro? ¿quedó bien o no? quedó verde ahí está mira quedó una chingonería ahí está ya nomás hay que limpiar y vamos por unas bien frías ¿no? si vamos una vez que todo estaba seco quitamos cuidadosamente el papel y plástico de los muebles y piso y ahí estaba una casa completamente renovada con un hermoso color de pintura fresca así nos quedaron los gabinetes con su chrome molding ahí la llevamos ya teníamos de pintar todo ahorita ya nomás vamos a limpiar ahí estuvo vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al fin terminamos esta casita. Así nos quedo. Ay quedo esta casita. Aquí tan a mano nos falta quitar el papel de las escaleras y ya estuvo. Aquí andamos ya dándole los últimos toques. Aquí el comandante le anda dando una limpiada al piso porque ya estuvo. Al fin terminamos comandante. Ya, estuvo bien. Vámonos de las escaleras. Vámonos. Aquí está el bañito. El bañito también ya quedó. Ahí está. Aquí tenemos el cuartito. Ya lo terminamos. Ya lo terminamos. Ya tiene su piso. Tiene su base. Tiene su moldura. Así quedó. Ahí está listo. Tiene sus puertas. Aquí está el pasillo. También ya terminamos. Con la moldura pintada y todo y sus puertas. Esta es la primera planta. Ahorita vamos aquí a la segunda. También ya tenemos todo listo aquí. Ahí está el pasillo. Allá están los cuartos ya terminados también. Están dos cuartos. Cuartos y un baño. Aquí está el otro cuartito. También ya terminado y todo. Aquí está otro. Listo. Acá tenemos otro bañito. También ya está listo. Ya más falta ponerle aquí sus llaves. Ahí también. Y ahí está listo. Y aquí está la salita. Aquí. También ya terminamos. Y aquí andamos con esta bonita vista. Aquí en la playa. Esta es la bonita vista que tenemos acá. Así es. Con esta bonita vista nos despedimos. Así nomás quedó. Aquí en el tissue. Aquí. Gracias.